Me metía con los zapatos más feos, la ropa más fea. Yo voy aquí a un ministerio que es donde te dan los cursos gratis de francés. Había knock para artistas, inclusive. Había knock para artista plástico. Había knock de trabajo para hacer espectáculos en las calles. Y yo pasaba sombrero. Y por allí pasó otra cosa interesante. Como no me habían llegado permiso, no me habían llegado las equivalencias, de lunes a viernes yo trabajaba en una fábrica de toldos. Y me llevó tres años y medio el proceso. No, fue horrible. Fueron cosas que pasé fuertes, pero bueno, siempre. Yo llegando a un país nuevo, nadie me conoce. Tengo que estar consciente de que tengo que irme abriendo camino con otro idioma, con otra gente, empezar de... Esta vez tengo un entrevistado excepcional con una historia muy buena de inmigrante. Y bueno, él vino de un país de Sudamérica. Ahorita vamos a entrar a los detalles. Bienvenido aquí a Desafío Toronto. Dennis, es un placer que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Cuéntanos quién eres tú. Introdúcete brevemente. Hola, hola, hola. Gracias. Gracias, primeramente, gracias, José, por esta oportunidad que me brindas. Mi nombre es Dennis Moreno, o Dennis M.G., como me conocen también. Soy de Venezuela y tengo acá, estoy en Montreal, Montreal, Canadá. Ya tengo más de 10 años aquí, bueno, haciendo vida, viviendo ya como... Haciendo vida aquí en Canadá. Haciendo vida en Canadá. Qué interesante, ahorita vamos a llegar a eso, porque ya 10 años, te han tocado al menos 10 inviernos, pero vamos a dejarlo un poquito para más adelante. Ahorita nos acabas de decir, Dennis, que eres de Venezuela. Ok, ¿de qué parte de Venezuela? ¿Cuánto tiempo viviste ahí? Cuéntanos un poco de tu infancia. ¿De dónde viene Dennis, que está en Montreal y tiene 10 años en Canadá? ¿Dónde empieza esto? Bueno, mira, yo nací en el estado de Carabobo, en la ciudad de Valencia. Ok. Realmente me crié en Nahuanagua. Es un nombre así bien curioso, pero es un nombre indígena, ¿no? Nahuanagua es como una ciudad... Bueno, antes era un pueblito que estaba al ladito de Valencia. Es de parte de mi familia paterna, ¿no? De allí viene la familia paterna. Y me mudé muy chiquito, de 5, 6, 7 años, me mudé allá. Y yo pienso que ahí fue donde viví momentos alegres, felices. Que iba a la escuelita que estaba cerca de mi casa. Fue los primeros amigos, me descubrí las cosas que me gustaban realmente hacer en la vida. Todo lo bonito como que pasó allí, en esa ciudad, en Nahuanagua, ¿no? En Nahuanagua del estado Carabobo, ¿no? En ese pequeño pueblo bonito que recuerdo con mucho cariño. Que ahorita ya es una gran ciudad. Y bueno, ahí pasaron muchas cosas. Ahí fue la escuela, era muy inquieto. Participaba en todas las actividades culturales de la escuela. Me gustaban mucho los bailes. Me gustaba más que estar en el salón de clase. Y me gustaba las actividades culturales, la música, el teatro, la danza. Todo lo que tenía que ver con cultura, yo estaba ahí. Yo era el primero que levantaba la mano. Yo, 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 yo quiero. Oye, y ahí en Nahuanagua, a mí me suena el nombre, porque desconozco la geografía de Venezuela. Bueno, ni siquiera en mi país se desconozco. Pero me suena como que hay una playa o un río. ¿Esto era así? ¿O cómo era el ambiente de Nahuanagua? Bueno, Nahuanagua contrastaba con Valencia. Porque Valencia es una ciudad industrial, que es un poco caliente. Entre 29 y 32 grados aproximadamente. En Valencia. Pero Nahuanagua era lo contrario, porque es más verde. Y sigue siendo verde. Y hay muchas montañas. Bueno, de hecho, Nahuanagua viene del vocablo Nahuanagoa, que significa ciudad con mucha agua. O lugar con mucha agua. Ok. Que es contradictorio, porque más bien los ciudadanos que viven ahí padecen a veces del problema del agua potable que no les llega, ¿no? Es una cosa como contradictorio. Ajá, ajá. Pero sí había montañas y me encantaba. Hay una montaña que se llama Cerro del Café, que es muy bonita y que yo subía mucho con mis amigos. Yo los guiaba, yo los llevaba. Yo subía por ese sendero, una montaña que casi cuatro horas para llegar a la cima. Y de allí sí, es una montaña muy linda que se ve desde muchos puntos de la ciudad. Arriba hay un parquecito. Y de ahí subías y te ibas por otro camino y bajabas como por la parte de atrás de la montaña. Y llegabas a un sitio que era un río y había como unas cascaditas. Oh, qué hermoso. Y era súper bonito. Y tú estabas ahí y no parecía que estabas en la ciudad. O sea, porque no se estaba nada. Claro, claro. Árboles, árboles, el río. Y mis amigos al principio se ponían bravo. Concha, lo de ahí me haces subir, que me da rabia, que camino mucho, que estoy cansado. Pero cuando llegaban ahí no se querían ir. Y decían, Dennis, gracias por traerme, qué bonito este sitio, qué maravilla. Y pasábamos el día allí, llevábamos comida, que echábamos cuentos, conversábamos. Bueno, y a mí me encantaba tomar la palabra y ponerme a hablar, a hablar, a echar cuentos. Y les encantaba mis cuentos, mis historias. Yo me la pasaba inventando historias. Inventando historias para contarles. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en Aguanagua? ¿Hasta qué edad? Bueno, casi todo. Hasta la preadolescencia, 17, 18 años, cuando decido estudiar. Y en mi ciudad, pues, ya había hoy desde niño, había estudiado un poco lo que me gustaba. Pero tenía que ir a Caracas para sacar mis estudios de arte dramático. De arte, te metías a estudiar arte dramático. Muy bien. Oye, en algún momento, ahorita nada más vamos a dejarlo así, ahí en tu niñez, en Aguanagua, en esos bosques, en ese monte tan hermoso. Pero, ¿te llegó a pasar por la idea de Canadá? ¿O qué conocías tú? ¿O qué habías oído de Canadá en esa etapa, Denis? Bueno, fíjate tú que la primera vez que yo escucho la palabra Canadá es por los pinos canadienses. Ok. Que en aquel entonces se vendían mucho, se importaba mucho de Canadá hacia todas las ciudades de Venezuela. Y en esa montaña que yo subía, precisamente, ese cerro del café, había también muchos pinos. Ok. Y también cortaban y vendían. Y ese pino de Nahuanagua, ese pino de la ciudad, lo vendían muy económico. Y vendían más caro, por supuesto, el pino canadiense era el más caro. Y yo decía, bueno, ¿pero por qué el pino canadiense es más caro que el de Nahuanagua? Si también es bonito. Si también se parecen, yo no le veo diferencia. No, pero este pino viene de Canadá y es más caro, ¿no? Entonces, ahí fue donde por primera vez escucho la palabra Canadá. Y bueno, y me abrió un poco la curiosidad de leer un poco. Y sabía que era un país frío, que tenía muchas montañas. Eso fue lo poco de en aquel entonces. Sí, que yo recibí de Canadá, ¿no? Montaño frío, ¿no? Y pinos. Y pinos, sí, que es lo que sobra, ¿no? Perfecto. Entonces, te vas a Caracas, estudias arte. Sí. Y luego, ya como que por ahí comienza a germinar. Porque no sé, a partir de que entras a estudiar arte, hasta hace 10 años que viniste a Canadá, a lo mejor ahí empezó a germinar una idea. ¿O qué empezó a cambiar, a detonar el moverte a Canadá, Denis? Bueno, mira, yo pienso, bueno, yo pienso, no estoy seguro, fue la misma situación del país. ¿Qué? Porque Venezuela, que la gente que salía de Venezuela era estudiar y regresaba, que yo fui uno de ellos, que fui por intercambio y regresé después que terminé mis cursos o todo lo que tenía que hacer. ¿Fuiste estudiar, o sea, viniste a estudiar a Canadá como joven? No, no, fui a Francia primero, estuve en París, estudiando, haciendo cursos, formaciones, y luego regresé. Y bueno, también siempre he tenido esa, como dicen en Venezuela, pata caliente. Me ha gustado andar por todas partes y mi trabajo me lo permitía. Entonces, bueno, estuve mucho tiempo en Europa dando vueltas y venía. Pero siempre regresaba a Venezuela. Eso era lo que yo tenía. O sea, yo iba por trabajo y volvía, iba, volvía, iba, volvía. Y bueno, y en ese interín, pues la situación de Venezuela yo veía que iba cambiando. Porque tú cuando tienes como una referencia, un punto de comparación que ves a otros países, que ves al tuyo, tú empiezas a decir, oye, pero aquí está pasando algo raro. ¿Cómo de qué año nos estás hablando más o menos para ubicar, Denis? Bueno, mira, eso fue después del año 2000. Después del 2000, ok. Se empezó a deteriorar, deteriorar. Y ya, pues, 2006, 2007, pues ya entre la inseguridad, que es un factor importante. A mí me habían robado. Ya yo había perdido la cuenta cuántas veces me habían robado en la calle, tanto en el transporte público como en las calles. Y yo daba clases ya en Venezuela. Era profesor universitario. Y ya yo no sabía cómo vestirme. Yo me vestía, pero casi como un indigente para ir a la universidad. Me vestía con los zapatos más feos, la ropa más fea, como para no llamar la atención. Yo ya no usaba ni siquiera reloj de pulsera. El teléfono celular que tenía era de esos viejitos que se abrían y cerraban. Igual así me robaban, o sea, y no a todo el mundo. Entonces, entre eso y una situación muy puntual con un referéndum que hizo el señor Chávez para cambiar la constitución a comunista. Y bueno, y él perdió esas elecciones, las perdió. Exacto, como tal. Y a pesar de que las perdió, él siguió, como tenía poderes especiales y tenía todo el Congreso a su favor, él empezó a meter esa constitución bajo sus poderes especiales. Y la gente empezó a hacer protestas y marchas, así como las que pasaron en México hace poco. Inmensas marchas gigantísimas. Pero bueno, ellos lo que hacen es mirar a otro lado y ya. Y bueno, yo eso fue lo que detonó y dije no. O sea, aquí no hay democracia, yo me voy. Ok, entonces tú tenías ya la experiencia de haber estado en Europa y en otros países. Y dijiste ya que en Venezuela ya no, yo me muevo. Pero, ¿por qué elegiste Canadá, Denis? Sobre todo si habías vivido en Francia. Sí, sí. Y supongo que tenías algo de francés, ya conoces el país, conoces el lenguaje. Ya no te era nuevo Francia si regresaras. Y Canadá, hasta donde entiendo, pues era nuevo. ¿Por qué Canadá, Denis? Bueno, mira, esa pregunta es súper clave. Porque aunque no había visitado Canadá, sí había leído que era un país que estaba como preparado para recibir emigrantes. Ok. Y además vi que el lado de Quebec ya tenía el francés y eso cuando investigué me daba puntos. Y también era una facilidad. Aunque ya te voy a contar después que el francés, pero igual el francés no era tan igual, ¿no? Oye, nada más espérame aquí, aquí, perdón, quiero acotar algo. Porque estamos hablando como entre 2004-2006 quizás. Sí, después de ese hecho político. Ok, 2007. En el 2007 no había el auge de YouTube como hay ahora. No había tantos youtubers hablando de Canadá. No había Instagram, no había el Twitter a la medida que está ahorita. Internet, sí había internet, pero vamos, el acceso a información que tú tenías en 2007 no se compara con el que tienes ahora. Ahora hay mucha, mucha exposición. Entonces, ¿en dónde tú investigabas o cómo lo hacías? Porque no era tan fácil que te llegara esa información como lo es ahora. Así es. Bueno, mira, estaba la página oficial del gobierno de Canadá que siempre ha asistido. Ajá. Y habían algunos portales como el de CEDAP, por ejemplo, y uno que se llamaba Me Quiero Ir, que también ya era de unos latinos que vivían acá. Y allí, bueno, había como un blog y todo el mundo escribió, opinaba. Bueno, era bastante activo y dinámico. O sea, entre esas tres páginas triangulé. Ok. Y digamos que de allí saqué toda la información, porque digamos que Europa, a pesar de que yo entraba y salía, porque en aquel entonces todavía el pasaporte venezolano tenía como cierto respeto, siempre era una visa como de turito, visa de trabajo, etcétera, pero jamás ya para, digamos, establecerte totalmente era bastante difícil. Tenías que pasar muchísimos años. O sea, el europeo es fuerte para darte una nacionalidad y yo quería como que establecerme bien. Ya, bien, con todo. De una con todo y vi que Canadá decía en aquel entonces, con tres años viviendo en el país con una residencia permanente, tú te podías, ya tú eras, podrías ser ciudadano, podías aplicar para ser ciudadano. Ok. Y entonces eso me despertó esa esperanza como que, oye, eso es como más estable. Y también leí que también es muy importante porque en Europa no son así como tan, no todos, no, no, no se puede generalizar. Claro. Pero allá son como más, son como más secos y son como más impacientes a la hora del, del, del idioma y estas cosas. Entonces yo pensaba en mi esposa también que venía conmigo y la gente ya es un poco como, ah, como así, como un poco como bravucona en la calle en general. Y leí mucho que el canadiense era muy paciente porque como estaba más acostumbrado a recibir emigrantes y tenían un programa, pues ellos eran como más pacientes a la hora del idioma. Se tomaban el tiempo para escucharte, para ayudarte un poco, no, a integrarte. Entonces esa palabra integración me, me, me dio mucho, me retumbó mucho en la cabeza y yo dije, oye, este como que es el lugar para ir. Para ir. Es que eso que mencionas, Denis, está fenomenal, es súper apasionante porque es lo que yo he encontrado aquí y que a veces trato de transmitir a mi, a mi, a mi audiencia. Oye, el, el canadiense está acostumbrado a que, a recibir inmigrantes. ¿Por qué? Porque desde la escuela, desde que van a la escuela, desde niños, en su salón de clases hay niños de otras nacionalidades que son hijos de inmigrantes, ¿no? Y pueden ser, este, hindú, latinoamericanos, chinos, coreanos, rusos. De todas partes. Sí. O sea, esta paciencia que viste en Canadá, me comentas de tu esposa, ¿qué tiene que ver ahí tu esposa con esta paciencia canadiense? A ver, cuenta. Bueno, fíjate que, bueno, como decidimos al final, Quebec, mi esposa tenía un buen inglés. Ok. Pero como venía aquí, pues tenía que estudiar el francés. ¿No hablaba nada de francés? No hablaba nada, entonces, bueno, no, inclusive nos metimos los dos porque como yo tenía tiempo que no repasaba mucho el francés, yo iba y venía, pero no, no me quedaba mucho tiempo, entré con ella, este, a estudiar el curso de la alianza francesa. Ok. Para que ella aprendiera bien el francés, claro, ella estaba aprendiendo un francés de Francia porque es la alianza francesa, pero el francés de Quebec es otra cosa, o sea, es el mismo francés, es como hablar español en México y español en España. Es lo que han contado, sí. Pero relativamente, pues los acentos y sobre todo los modismos son bastante diferentes. De hecho, cuando yo llegué, con todo el francés que yo sabía, yo voy aquí a un ministerio que es donde te dan los cursos gratis de francés. Ok. La señora que me habló me dice, bueno, pero ¿qué haces? Vete a trabajar, ya tú sabes hablar francés, ¿por qué vienes aquí? Yo le digo, sí, yo sé que yo hablo y escribo, pero yo necesito como que tomar el acento quebequense, porque a veces estoy en la calle y no entiendo lo que me dicen. Entonces yo necesito como un, aunque sea, regáleme un semestre, aunque sea, de francés, es que para escuchar el acento de acá y como de adaptarme a los modismos. Claro, claro. Y me tocó una señora maravillosa que se llama Marie Frank, soy 100% quebequense, y ella lo que hacía era ponerme a ver televisión de aquí, me mandaba a hacer preguntas de acá, ya me hacía como tareas especiales para que yo tomara. Qué padre eso. Pero entonces, a ver, están en Venezuela, tú hablas francés, pero decides como reafirmarlo, crecerlo un poco allá, tu esposa se empieza a meter a estudiar francés y aplican, pero bajo qué, en ese tiempo, Denis, ¿qué tipo de programas había? Los programas de Canadá cambian todo el tiempo, se actualizan, cambian, se modifican. La página de Canadá, como decía un amigo, cambia un día y el otro también. Es difícil seguirle porque se van añadiendo, es muy dinámico. En ese tiempo, ¿qué existía para ti? ¿Bajo qué corriente? Bueno, fíjate tú, hay algo muy interesante allí porque, bueno, yo investigué mucho, sobre todo en las páginas oficiales. En aquel entonces, lo que más había era la migración económica o lo que llaman la residencia permanente bajo un trabajador calificado, tenías que ser profesional en un área. Claro, yo tenía un oficio, una profesión, yo tenía mi oficio que era actor, pero yo lo estudié académicamente a nivel universitario, pero también estudié otra profesión que es profesor. Yo soy pedagogo social, tengo mi otro diploma. Y fíjate tú que en los NOC, algo muy interesante que investigué en aquel entonces, no me lo sé de memoria, pero sí había NOC para artistas, inclusive. Había NOC para artista plástico, había NOC para actores, había NOC para artistas de cine, para director de cine, para escultores. O sea, yo me quedé loco. Pero claro, cuando yo voy a esos NOC e investigo bien, resulta que esos no son profesiones prioritarias, el de artista. Pero sí existe el NOC. ¿Por qué existe? Bueno, no sé, pero no era prioritario. Pero en aquel entonces que leí, sí necesitaba muchos profesores a nivel de primaria. Y por allí fue que apliqué como profesor de primaria. Porque tú eras profesor allá. Sí, tenía mi diploma de profesor. Pero, dime. Sí, aunque últimamente mi experiencia había sido más universitaria que de niños de primaria, ¿no? Claro. Pero igual la apliqué. Pero, ok, eso está bien interesante también porque los profesores ahora es una ocupación regulada. Que quiere decir que aunque tú tengas experiencia y diploma y todo en tu país de origen, no necesariamente puedes llegar y trabajar de eso sin antes tomar al menos un curso, certificarte, tomar una licencia, a lo mejor hasta como auxiliar de profesor. Ahora es así. Cuando tú veniste, ¿estaba eso de la regulación o no te la pedían en ese momento? Mira, había menos regulación, pero sí la había. Pero también cada provincia tiene sus regulaciones. Por ejemplo, Quebec, tú tienes que hacer un examen de francés. Ok. Y tenías que hacer lo que llaman un brevet d'enseignement en francés. Un brevet es un permiso. Pero ese permiso, primero presentas el examen de francés y luego el permiso. Y ya con esos dos, ya podías trabajar. Ok, como profesor. Sí, hacían el énfasis en el idioma, sobre todo. Bueno, ya el diploma, por supuesto, lo habías pasado por los estudios comparativos. Ellos pedían eso, obviamente. Claro. Notas y diplomas, y eso ya yo lo había hecho una vez que llegué. Y lo que pedían era ese brevet de enseñemement o el permiso más el examen. Y con esas dos cosas tú podías trabajar. Y cuando llegaste a Canadá, cuando llegaste, llegaste directo a Montreal, supongo. Sí, sí, a Montreal. Ok. Porque pues ahí es la provincia donde hablan francés. ¿Y empezaste a trabajar como profesor o trabajaste de otra cosa? Bueno, fíjate tú que llegando, llegando, pues yo inquieto ya bien. Yo tenía un montón de información, pero cuando llegas aquí, la realidad explota de una manera diferente. Sí, sí, sí. Lo primero que tú haces, pues, es pedir tu tarjeta de salud, tu maladie, la residencia permanente que te llegue. Y eso toma cierto tiempo, por lo que lo primero que hice fue inscribirme en un seguro por tres meses, porque en los tres meses luego es que te llega como la tarjeta de salud para que puedas ser asimilado por el sistema de salud. Lo otro era, bueno, la altura social si te la dan rápido. Y lo tercero era que los estudios comparativos que se me llevaron más o menos un mes. Ok. A mi esposa le tardaron nueve meses, no sé por qué, a cada quien le sale diferente. Sí, es muy diferente. Sí, pero mientras me salía ese estudio comparativo, que sin eso no podía dar otros pasos. Bueno, yo me fui a la alcaldía de Montreal porque vi que estaban pidiendo artistas callejeros. Ok. Entonces, bueno, fui, tenía que hacer una audición, hice la audición, quedé en la audición y me dieron un permiso de trabajo para hacer espectáculos en las calles y yo pasaba a sombreros. Ok. Eso está súper interesante, pero a ver, ¿por qué nace eso de artistas? Por lo que habías estudiado en Venezuela de arte, de ahí viene. ¿Tú tenías experiencia en eso? Cuéntame. Sí, bueno, mira, yo estudié y en Francia hice mis cursos de mimo. ¿De mimo? De pimo, sí, del famoso mimo. Ah, en Francia, que eran muy, había un mimo francés muy reconocido internacionalmente. Sí, sí, Marcel Marzón, sí. Hay varias escuelas, ¿no? Pero yo sí, yo tuve la fortuna de estar en esa escuela, la escuela de Marcel Marzón, porque él iba mucho a Venezuela, él iba mucho a Latinoamérica. Iba mucho a Latinoamérica, yo recuerdo de niño o joven haberlo escuchado, para las generaciones más jóvenes era muy diferente, pero era un mimo, imagínense que era conocido internacionalmente, era la referencia. Cuando alguien hablaba de mimo, era Marcel Marzón, así conocido. Exactamente, pero fíjate tú que en Francia no es tan famoso, así. Luego dicen, nadie es profeta en esos tiempos. Nadie es profeta, porque sí, en Francia hay muchas escuelas, pero sí es muy respetado, pues como un patrimonio. Ah, cultural. Y entonces llegas aquí a Montreal y ves que se puede trabajar como artista, haciendo tu performance, tu desempeño en la calle, y aplicas para tu licencia, y te vas a hacer mimo en las calles. Cuéntanos de eso, Denis. Bueno, eso fue una experiencia chévere. Bueno, ya yo lo había hecho mucho en Europa, en mis recorridos y en mi trabajo y todo esto, y no era nada nuevo para mí. Era nuevo en Canadá más, no nuevo como hacerlo, porque yo no lo había hecho antes. Pero al fin el nimo no habla, entonces no había problema con el idioma. No había problema en ese sentido. Entonces, bueno, mira, mi sombrero y así mi esposa me acompañaba, ya me ponía la música, yo me compré un speaker, ella colocaba con la computadora la música, y yo hacía mi show, yo me hice unas tarjetitas, las imprimí. Y entonces, bueno, la persona que se acercaba, interesada en algo, le daba tarjeta, y allí fui haciendo como una pequeña red. Y por allí pasó otra cosa interesante, que yo para poder hacer eso, aparte del permiso que me daba la alcaldía, también tenía que estar inscrito en el sindicato de artistas, si no, no podía tampoco trabajar. Ok. Pero eso tampoco fue fácil, yo tuve que ir al sindicato de artistas con mi CBE y con todos mis certificados. De Venezuela. Exacto, entonces, bueno, deposité todo eso, eso se llevó también un mes de revisión y todo eso, hasta que ellos finalmente lo aceptaron. Ok. Y tú empiezas, no empiezas de una vez artista full, porque ahí, eso también como los ingenieros, como todas las profesiones, empiezas como un junior y después es que estás en el full, en el profesional. Ok, ok, ok. Y para hacer, y para, entré como junior y tú, pasaron más o menos 3, 4 años para llegar al full. A pesar de toda la experiencia que tenía, pues tuve que pasar por el filtro de Canadá, haciendo extras en la televisión. Ok. Y ahí también se me abrió otra ventana que yo jamás me imaginé que era trabajar aquí en la televisión. Claro, claro. En la televisión canadiense, en francés. No, imagínate. Y es que está, ahorita comentaste algo muy impresionante, ¿no? Que es adaptarte y empezar a construir tu carrera profesional en el área que sea, ¿no? En este caso estamos hablando de la área artística, de mimo. Pero a ver, me gustaría un poco regresar más a ese momento donde estás tú ahí de mimo, que tu esposa te está acompañando, tienes el speaker, sales y este, digo, la gente no te dice nada, pero ¿cuál era su respuesta? ¿Cuánto ganabas? ¿Cómo te iba ahí? A ver, cuéntame un poco. Bueno, este, la gente era un poquito, no era tan, no, la gente no era tan regalada. No era tan, no, no, no. Eso era de a poquito, a veces el sombrero tenía 20 dólares, a veces tenía 30, este, era muy poco, este, el dinero que daban, pero a mí lo que me importaba era primero hacer lo que me gustaba y segundo empezar a dar a conocer mi trabajo. Ok. Y esto yo lo hacía los fines de semana, porque como no me había llegado permiso, no me habían llegado las equivalencias, de lunes a viernes yo trabajaba en una fábrica de toldos. Ok. De 7 de la mañana a 3 y media de la tarde. Era un trabajo físico fuerte. Bueno, gracias, yo estaba siempre en buena forma, gracias al mimo estaba en buena forma. Este, trabajé en una fábrica de toldos con un grupo de venezolanos y, bueno, la pasaba chévere porque éramos camaradas venezolanos, todos amigos ahí echando bromas, la pasamos bien. También trabajé, trabajamos en una fábrica de pizzas, eso sí fue horrible esa experiencia. Esas pizzas de caja que venden en los mercados, ahí sí fue fuerte, trataba mal a la gente, era trabajar en frío, me tocó en pleno invierno, buscar en una nevera gigantesca las frutas, las cosas que le ponen a la pizza, los toppings. Fue horrible, esa sí fue una experiencia terrible, ahí sí no duré mucho tiempo. Pero bueno, son los trabajos de supervivencia que hay que hacer mientras te llegan los permisos, equivalencias y hacer todo el proceso para trabajar. Entonces yo de lunes a viernes estaba en esa fábrica y sábado y domingo estaba haciendo mi mimo. En la calle, qué interesante, porque fíjate, tú estás contando que hiciste tu proceso en 2007. Sí, 7, más o menos, 8 empecé a hacer. 8, llegas como profesor, o sea, pareciera como que llegas, no con alfombra roja, pero ya parece que tienes como más planchadito el camino y la residencia y todo eso. Porque me pueden comentar algunos en el canal, bueno, pero Denis se vino cuando las cosas eran diferentes. Sí eran diferentes la migración, pero eso tampoco te garantizó llegar sobre algodones y tu trabajo y todo. Llegaste a construir de cero y a trabajar en la pizzería, a trabajar armando los tolos, que bueno, no fue tan pesado por el grupo. Pero a lo que voy, no es que ya la tenías hecha y ya llegaste y aquí me presento y todo me cheque. Hay que empezar a pedalear desde abajo. Sí, hacer tu red, hay que hacer tu red, pues. No, y la pizzería, creo que trabajé por otros dos trabajos más terribles también. En uno me golpeé la mano, me golpeé el brazo, se me inflamó, así fue una cosa terrible porque era cargar mucho peso, era casi cargar 100 pesos, 100 kilos de peso, perdón. No, fue horrible, fueron cosas que pasé fuertes, pero bueno, siempre con el norte de no desviarte de lo que tú quieres. En algún momento, Denis, tú llegaste a cuestionarte, a lo mejor cuando estabas cargando eso, o cuando estabas en las pizzas que era el ambiente todo frío, llegaste a cuestionar, híjole, ¿qué hago aquí? Ya sé que Venezuela no, porque de ahí se ahí, pero a lo mejor me hubiera ido a otro país. Llegaste como a cuestionarte, ¿qué caramba hago aquí en este frío, la cámara congelada, en ese trabajo donde me maltratan? ¿Llegaste a pensar algo así, Denis? Claro, sí me molestaba, sí me sentía mal conmigo mismo, ya había días que no quería ir. Siempre uno se siente mal, pero en el fondo yo decía, bueno, pero esto es necesario, estoy llegando a un país nuevo, nadie me conoce, tengo que estar consciente de que tengo que irme abriendo camino con otro idioma, con otra gente, empezar de cero. Y empezar de cero siempre es así, nunca es fácil. Lo que tienes a tu ventaja, a tu favor, es la experiencia que ya traes. O sea, que no es un cero, cero, no es un cero y blanco, o sea, es un cero, pero con un libro ya andado. De lo vivido, ¿qué edad tenías, Denis, cuando empezaste Canadá? Ay, no recuerdo ahorita, bueno, hace 10 años serían unos 30 y algo, casi entre 30 y pico y 40 casi. Fíjate, es que esa es otra, y te lo pregunto porque desafortunadamente en nuestros países de América Latina, y voy a hablar por México, en el área laboral, cuando llegas a 40, si estás en un empleo bien, pero si empiezas a buscar empleo, es complicado porque hay prejuicios acerca de la edad y parece que estás muy grande para trabajar en algo así, ¿no? Tú llegaste, no a los 40, pero no te faltaba mucho, y llegaste a un país nuevo a inventarte y a hacer lo que sea para cumplir lo que pensabas, porque tú venías con la idea de que yo me quedo en Canadá. Así es. Así es. Ya me he vuelto atrás, excelente. Así es, no, sí, bueno, fíjate tú. Sí, bueno, lo bueno es que aquí en Canadá, por ejemplo, yo veo, bueno, primero, ayuda a que los CV no pones la edad. Ajá, exacto. Aunque hay algunos trabajos donde sí se hacen como que, oye, pero ¿qué edad tienes tú? Y bueno, a mí me pasó varias veces que me preguntan ¿qué edad tienes tú? Y yo les decía, inmediatamente replicaba, bueno, pero ¿por qué me pregunta usted la edad si supuestamente eso no es legal? Entonces ellos cambiaban el tema, ¿no? Eso está genial, eso está fenomenal, porque, les comento a mis amigos, nadie te puede preguntar ni tu edad, ni tu preferencia, orientación sexual, ni tu religión, es más, ni tu nacionalidad. Así es. O sea, no, eso es como muy, esos son datos privados. Y sin embargo, a veces hay personas, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde, de dónde? Y yo les decía, yo soy, ya yo soy ciudadano canadiense, así les respondía, y ellos como que se quedaban así como que a este no le puedo jugar. Ajá, a este no le puedo hacer, ¿no? Ok, y entonces estabas en eso, y a tu esposa, ¿cómo le fue en esa adaptación, Denis? Bueno, al principio también igual que yo, o sea, exactamente lo mismo, tenía que pasar por la misma fábrica, por la misma parte fuerte. También estaba en la fábrica, ok. Sí, también conmigo, ahí estuvimos los dos brazos torcidos, trabajando fuerte, hasta que le llegaban las equivalencias también, y ella, bueno, también pasó por su proceso, y empezó a, después cuando le llegaron sus equivalencias, ya se hizo unas, algunas materias en el CEYEP, aquí lo que llaman el CEYEP, como el Instituto Tecnológico, para luego, pues, ya comenzar a trabajar en su área también, pues. Y poco a poco también se fue, también con el tiempo, tampoco fue la alfombra roja, como decimos, sino que también le tocó, pues, esperar su equivalencia para poder hacer todos los procesos, como todos los profesionales, pues. Sí, sí, yo creo que rara vez hay como alfombra roja, como siempre son inicios. Me gustaría que me ayudaras a comentar, porque, como en muchos países, y sobre todo en Venezuela, la situación de gobierno, política, ha cambiado mucho. Te lo comento porque muchos de mis amigos del canal, que están en Venezuela, me dicen que, bueno, oye, JC, pero este programa aplica para los venezolanos o no, o, este, yo no puedo, puedo aplicar yo, mi pasaporte ya se venció, y no lo están renovando. Hay venezolanos que están en otros países, como están en Chile, están en Perú, están de algunos dispersos, pero otros dentro de Canadá. ¿Tú sabes qué es lo que pueden hacer ellos con su pasaporte y cómo pueden aplicar? ¿Tienes información de eso, Denis? Bueno, no tengo mucha información, pero sí sé que se les hace muy difícil, porque primero, que porque como Canadá rompió relaciones con Venezuela, ya no está la embajada en Caracas. Al no estar la embajada en Caracas, tienen que enviar documentos a México, que es el que tramita los, entonces ya, para un venezolano, con el poco sueldo que tiene, hacer envíos internacionales se les hace de cabeza. Enviar, hacer un envío en dólares, pues, bueno, un venezolano promedio te gana cinco o seis dólares mensuales, un trabajito X cualquiera, un envío fuera de Venezuela puede salir más de diez dólares. Entonces, ya eso es un factor de súper dificultad. Tomando en cuenta la parte política, tomando en cuenta la parte del pasaporte, aunque hace poco leí en la página del gobierno de Canadá, espero no lo cambié tan rápido, decía que aceptaban a los venezolanos con prórroga, que es lo que el venezolano puede sacar a nivel monetario, porque sacar un pasaporte, pues, venezolano es carísimo. Dicen que es el pasaporte, no dicen, es el pasaporte más caro del mundo, casi. Bueno, yo hice unos trámites hace poco y eran casi trescientos sesenta dólares sin meter el envío. ¿Trescientos sesenta dólares por el pasaporte? Un pasaporte venezolano y que sirve para entrar a Venezuela nada más y a Turquía, que no te cobran no sé qué cosa. Pero aparte de todo eso, bueno, imagínate qué cuesta arriba se le hace a nuestra pobre gente venezolana sacar apenas el pasaporte, hacer un envío a México para que le hagan el trámite, para sacar una residencia o cualquier cosa de Canadá. Mira, se le hace muy cuesta abajo al pobre venezolano. Por eso es que hasta está emigrando de la manera que lo está haciendo, de manera, bueno, digamos salvaje, que se va, pasa fronteras, caminando. Se le ha hecho muy cuesta abajo por la economía y por la parte de documentación. Es una locura para el pobre venezolano. Se la pusieron muy difícil realmente. Sí, y los venezolanos que ya estén en otro país, porque algunos se emigran o emigraron hace tiempo y ya logran tener la residencia en el país donde están. Para ellos es igual o mejor deberían aplicar bajo el país donde tienen la residencia, Dennis. Bueno, mira, yo tengo una prima en Chile ahorita. Ok. Tengo en todas partes, familia. Ella está en Chile. Yo sé que Chile tiene buena relación con Canadá para venir. Hay un tratado de libre comercio. Hay un tratado. Yo le he dicho a ella, bueno, trata de regularte en Chile para ver si como chilena puedes aplicar. Yo pienso que es más fácil que como venezolano. Ok. Porque como venezolano, pues hay esta gran cantidad de problemas. Entonces yo le digo eso a mis amigos venezolanos, a mi familia, a todo el que venezolano que vea este video, pues que si están en otra parte, traten de regularizarse con en ese país donde están. Averigüen bien qué tratados tiene ese país con Canadá y por allí pues sería una alternativa para poder venir. Para poder venir. Entonces, sí, porque bajo el esquema que me comentas de Venezuela, pues es complicado desde el pasaporte. Ya no digas todo lo demás. Venir a Canadá implica un papeleo bastante completo, digámoslo así. O sea, hay muchos papeles, es de trámites, envíos, etcétera, que no necesariamente que tengas que enviar tus documentos de manera física, pero sí por correo electrónico es complicado, ¿no? Ahora, dices de los países que tienen tratado de América Latina es México, Perú, Chile, Colombia y creo que Panamá. Panamá tiene algo también. Ajá, entonces quizás por ahí pudiera ser alguna oportunidad, ¿no? Es una pequeña luz en el ambiente, digamos. Pero incluso, fíjate, si están en otro país, están como en un país que no tiene, no sé, Bolivia, Argentina o algo así, quizás al menos al estar en esos países ya no tienen las trabas que tienen desde Venezuela, desafortunadamente, ¿no? Sí, la cosa es que, por ejemplo, para checar antecedentes penales y vivo en Argentina, por ejemplo, comprimando los papeles para Canadá, ponte que no tengo problema, pero ¿cómo me checan los antecedentes penales si estoy en Argentina y no en Venezuela? O sea, tienes que checarlos en Venezuela y después checar en Argentina los antecedentes penales. Entonces, ¿no? Es bastante complejo. Al final se vuelve complejo, sí, porque ese es un excelente punto, lo de los antecedentes penales, ¿no? En mi caso, por ejemplo, se tuvieron que checar en mi país de origen, en México, ¿no? Entonces, sí, 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 es un tema que, bueno, ahí tienen, ¿no? Si sabemos de algo, pues, ahí les comentaré. Bueno, yo lo hice en Venezuela en tiempos normales que todavía estaba la embajada en Caracas y me llevó tres años y medio el proceso, desde que llené la primera planilla, pagué hasta que recibí la... Fui a Caracas a buscar mi pasaporte que me estamparon mi visa. Desde esa fecha hasta esa, eso eran tres años y medio, todo el proceso para que me dieran mi... Con toda la embajada ahí. Que había embajada. Y algo memorable, yo me vine en el último vuelo que hizo comercial Air Canada de Venezuela. ¿En serio? Después de ahí no hubo más vuelos. ¡Guau! Apenas ahí alcanzaste a... Y allí no hubo más vuelos de Caracas a Toronto. Ya eso, bueno, todos los vuelos de Air Canada no había. Ya, ya, ese fue el último. Ese fue el último. Oye, ¿y no llegaste a pensar en este lapso de tres años y medio, tú aplicando el proceso, que a lo mejor ya no se hacía, que a lo mejor ya no era? Porque, digo, es una demora muy larga, tres años y medio. ¿Nunca llegaste a desanimarte? No, mira, yo me concentré mucho en seguir trabajando, en ahorrar, porque había que ahorrar para venir, si no te puedas venir con 10 dólares, ni 50. Yo seguía trabajando duro, inclusive fuera de Venezuela. Yo viajaba, yo salía mucho de Venezuela para ahorrar un dinero, ¿no? Porque ya en ese entonces estaba en declive mucho la economía. Y yo trabajé mucho para ahorrar y traerme algo. Y por otro lado también, bueno, trabajaba con mi esposa y le decía, sigue con el francés, dale duro con el francés, dale duro a ese idioma, porque tenemos que ir bien reforzados para perder el menor tiempo posible. Y todavía en ese entonces, a pesar de que estaba muy en declive, muchos venezolanos, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, todos me decían, Denny, pero estás loco, ¿qué vas a hacer para ese frío? ¿Qué vas a hacer para allá? Aquí no va a pasar nada, al venezolano le gusta comer bien y vivir bien, esto no va a ser como Cuba. Mira todo lo que pasó. Ahora se recuerdan de todas esas cosas que me decían, me da hasta vergüenza de lo que me dijeron por lo que pasó. Qué pena. Ni papel higiénico hubo en una época, en 2014-15, que no había papel higiénico en los supermercados, los anaqueles vacíos. Entonces pasó una cosa súper horrible, no es que yo tenga una bolita de cristal, ni que soy adivino, ni nada de eso. Claro, claro. Es una cosa que uno va sacando cuenta y que tenía el gran punto de comparación que salía de Venezuela y volvía. Claro, claro, claro. Yo tenía muchos amigos rusos, muchos amigos yugoslavos, y me decían, no, Denny, pero es que yo cuando voy a salir de mi país, yo tengo que llenar una planilla en el banco para que me dieran dólares. Y enseguida yo se me prendía la alarma porque ya en Venezuela estaban haciendo ese control cambiario. Que tú andas a Venezuela, tú ibas a cualquier banco y comprabas dólares y te ibas de viaje. Y este señor, pues, puso ese control cambiario. Entonces, cuando los rusos y los yugoslavos y toda esa gente que pasó por esos regímenes políticos, me echaban esos cuentos, yo decía, Dios mío, pero esto se parece a lo que pasa. Entonces yo me decía, mi país está pasando una cosa que pasó ya en mi país. Denny pendiente. Entonces yo, mira, la cabeza... Entonces tú, lo que decías, enfocado en prepararte, en ahorrar, en estudiar inglés y tu esposa también. O sea, dijiste, contó y todo, yo sigo. Exacto, adelante. Sí, yo dije, eso lleva tiempo porque irse a otro país no es comprar un billete de avión y ya llegué. O sea, lleva tiempo y yo estaba muy consciente de que un proceso para darte una residencia, pues, es algo de envergadura fuerte. Y que la gente tiene que entender, pues, que no es agarrar un avión y llegué a Miami y me metí de ilegal a trabajar en lo que sea. No es Canadá y es una residencia permanente. Exacto, exacto. Que lo que les mencioné, ¿no? Qué bien. Ahora, este, con eso de que tú comentabas que de niño en Aguanagua, Sí, en Aguanagua. Dabas, este, historias a tus amigos y lo guiabas y luego de mí, pues, siempre te ha gustado esta parte de contar, de ser el actor. Y ahora tienes tú redes sociales, tienes tú tu canal de YouTube. Cuéntanos un poco de eso, Denny, por favor. Bueno, Denny G. M. Gregg es el programa, es el video, es el nombre del canal y nace, pues, aquí, aunque ya yo tenía un canal de YouTube del año 95, que se llama Mimesis Teatro, que es el canal de Mimo, que no lo hice con la finalidad de seguirme ni nada de esto, sino era para mostrar mi trabajo a festivales internacionales y lograr contratos fuera. Pero este canal de YouTube, pues, específicamente, habló de, es un blog que habla de la vida aquí en Canadá, de algunos consejos de cómo venirse, no es que yo sea gente de inmigración, ni abogado, ni nada de esto, pero sí cuento mi, mi, cómo me vine, las cosas aquí, me gusta mucho hablar del día a día, del supermercado, cuánto cuestan las cosas, este, cómo es la vida aquí, cómo es el canadiense, porque no es nada más venirse, ¿no? Sino también conocer la vida. Claro, ¿a qué se van a encontrar? Claro, sí, sí, sí. Entonces, es en YouTube y en Facebook también, igual, ¿nos repites el nombre de tu canal? Dennis M. Greg. Dennis M. Greg. Y el Greg sale, porque, bueno, mi segundo nombre es Gregorio, ¿no? Ok. Y aquí en la tarjeta del hospital, como no ponen el nombre completo, ponían Dennis Greg M. ¿No? Entonces, oye, entonces cuando me llamaban por el parlante, Dennis Greg M. Ah, soy yo. Entonces, de ahí salió el Dennis M. Greg, ¿no? De ahí sale el nombre. Perfecto, excelente. Bueno, pues, le invito a mi audiencia a que visiten y a que vean el canal de Dennis Greg, va a estar muy interesante. Y, Dennis, un placer tenerte aquí en mi canal. Ahora, hay algunas empresas fuera de Canadá que a lo que se dedican es a contratar personas en el país de origen y traerlas aquí a Canadá. Estas son agencias reclutadoras que están en algunos países. Si te interesa a ti esta información, ve el video que te dejo aquí a continuación. Gracias por tu tiempo. Nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!